Hola a todos, bienvenidos a este episodio de Tu futuro yo empieza hoy y en este episodio vamos a hablar de la fórmula del éxito en el trabajo. Buenos días, soy Niva Rodríguez, tu coach personal y de negocios y va a ser un auténtico placer pasar este ratito contigo esta semana en la que vamos a hablar de esta época tan importante que es la época de verano para hacer un repaso de cómo ha ido el año y sobre todo preparar un plan de acción a futuro a partir de septiembre para desarrollar nuestra carrera porque en septiembre es cuando se publican más vacantes que en el resto del año, bueno, septiembre y en enero. Y si verdaderamente quieres desarrollar tu carrera durante este año, si verdaderamente quieres esa promoción, si estás buscando ese trabajo que deseas definitivamente, este episodio es para ti. Antes de empezar, antes de compartir contigo cuatro áreas que yo considero que son muy importantes para tu éxito en el trabajo, voy a hablarte primero de tu zona de control y de tu zona de influencia y de la importancia que tienen para con tu éxito en el trabajo. Hemos hablado en otros episodios de esto, pero precisamente viene muy bien en correlación con este tema de búsqueda de trabajo porque todavía me sorprende la cantidad de gente, la cantidad de clientes, incluso la cantidad de amigos que tengo que, bueno, pues siguen casi casi hasta culpando al entrevistador o culpando a la persona con la que han hablado para esa entrevista, para esa vacante. Y señores y señoras, no estamos ya en el colegio, somos personas adultas, no podemos decir como cuando éramos pequeños que el profesor nos tiene manía, profesor o profesora nos tiene manía, sino que está todo o casi casi todo dentro de nuestra zona de control o de zona de influencia. Cuando hablo de esto, quiero que imagines un círculo con otros dos círculos dentro del círculo exterior, es tu área de preocupación, tu área de no controles, todas aquellas cosas que pasan alrededor de ti, que pasan en el mundo, de las cuales no tienes control. Puede ser el COVID en estos momentos, puede ser la política, puede ser la economía, puede ser el tiempo, muchísimos factores que nos, que pasan alrededor de nosotros, que pasan, que están alrededor de ti y que no tienes ningún tipo de control. Sí puedes controlar cómo reaccionas ante ellos o cómo puedes influenciar o cómo puedes aumentar tu zona de influencia, pero bien es cierto que no tienes ningún tipo de control. Luego quiero que te imagines ese segundo círculo dentro de un círculo naranja, que es a lo que llamo la zona de influencia. Esta zona de influencia es cuando dentro de esa zona de control tú pues das lo mejor de ti, ¿no? Cómo te adaptas, cómo gestionas tus emociones dentro de esa zona de no control. Y luego, por último, creo que te imagines ese círculo verde dentro de estos dos círculos que es tu zona de control. Es la zona en la que tú puedes actuar. Si lo visualizas, tienes un círculo rojo que dentro tiene un círculo naranja y un círculo verde más pequeñito. El círculo de fuera es el círculo de preocupación. Aquellas cosas, como estaba diciendo, que no tienes control, el tiempo, la política, el COVID, etcétera, etcétera. Dentro tienes esa zona de influencia y más dentro todavía tu zona de control, que es las cosas que tú puedes hacer. Y te aseguro que puedes hacer cosas prácticamente en el 99,9 o puedes actuar en el 99,9 de las cosas que pasan a tu alrededor. Puedes tomar algún tipo de acción para que ese círculo que es pequeñito o que era pequeñito, mejor dicho, dentro de de esta zona de preocupación, empiece a agrandarse, empiece a agrandarse, con lo cual va a coger terreno, va a ganar terreno a este círculo de preocupación o de zona de no control. Esos pequeños pasos que van a hacer que maximices que las cosas pasen según tú quieres que pasen. Por supuesto, no vas a tomar la decisión final de la persona que está entrevistando y saber si te van a dar esa vacante o no, pero puedes maximizar las probabilidades de que te den esa oportunidad a ti preparándote y demostrando durante la entrevista que eres el mejor candidato o candidata para esa vacante. Pero esto requiere mucho trabajo, no es sencillo, requiere mucho trabajo, porque yo siempre digo que buscar trabajo es tu nuevo trabajo. Es muy importante que primero tú seas consciente, como todo en la vida, de que tienes esa zona de control, esa zona de influencia y con todas las acciones que vas a tomar para prepararte la entrevista, para preparar tu currículum, para preparar tu carta de presentación, vas a maximizar esas oportunidades de que te contraten. Por supuesto, no te contratarán si no haces nada al respecto, pero siendo consciente y preparándote al máximo, vas a maximizar esas oportunidades de hacerles ver que eres el mejor candidato o candidata para esa entrevista. Pero te tienes que preparar y por eso he organizado el reto Masterclass este 21, 22, 23 de julio gratis a las 8 a través de Facebook Live y de Zoom en el que te voy a compartir los tres pasos, sencillos pasos que tienes que asegurar que llevas a cabo para ser exitoso y eficaz en la búsqueda de empleo y que terminas haciendo o realizando el trabajo que deseas. Aparte de lo que voy a compartir en este reto del 20, este martes, miércoles y jueves del mes de julio, el 2020, quiero compartirte también cuatro áreas que para mí son básicas para tener éxito en el trabajo. Y cuando hablo de éxito en el trabajo también lo que vas a oír te va a servir, como siempre os digo, para absolutamente cualquier área de tu vida. Y también cuando oigas del trabajo me refiero también a si eres empresario o empresario actualmente o incluso si estás pensando en abrir tu propia empresa. ¿Cuáles son estas cuatro áreas? La primera, no van por orden de importancia, pero tengo que decir que Red de Contactos es mi punto débil en el sentido de que hago mucho hincapié con las personas que trabajo y en mis cursos y en mis talleres, de que la Red de Contactos es muy importante. Red de Contactos, mucha gente me pregunta, Nieves, ¿qué es? La Red de Contactos es absolutamente todas las personas que conoces en cualquier ámbito de tu vida. Puede ser desde clientes y proveedores actuales, compañeros actuales, jefes actuales o pasados proveedores, pasados clientes, pasados jefes, pasados compañeros. Pueden ser tu Red de Contactos compañeros de universidad, pueden ser los padres de los amigos de tus hijos, tus familiares o en tu Red de Contactos. Es muy importante agrandar esta Red de Contactos porque el 80% de las vacantes no se publican y el 80% de las vacantes se consiguen a través de la Red de Contactos, teniendo una conversación sobre tu carrera, sobre tu objetivo profesional y sobre los objetivos que quieres alcanzar en tu área profesional. No es buscar trabajo, es tener conversaciones de desarrollo de carrera que hablo mucho más en mi curso y en mis talleres. Es muy importante gestionar las redes sociales, especialmente LinkedIn, que es una red, como sabéis, muy profesional, pero también es cierto que Facebook, Twitter y otras redes se están convirtiendo en importantes, pero sobre todo es LinkedIn. Y yo siempre os voy a sugerir que contactéis con todas las personas que a lo largo de vuestra carrera habéis tenido contacto, pero que no se convierta en algo que hacéis una vez en la vida, sino que sea vuestra... Primero ser sociables, no hay que simplemente contactar a la gente para ampliar tu Red de Contactos, sino simplemente tener una preocupación o un interés, mejor dicho, que sea real y mantener esta Red de Contactos a lo largo de tu vida. Red de Contactos es súper importante para tener éxito en el trabajo. El segundo punto es el desarrollo personal. También tengo que decir que es mi punto débil porque también veo mucha gente que espera o dice que la responsabilidad de su desarrollo como profesional depende de la empresa en la que están trabajando. Eso es un gran error porque tú eres un profesional como persona, sobre todo, ante todo, como ser humano. Y tu valor como persona depende del desarrollo que tú hagas y tu desarrollo personal que hagas a lo largo de tu vida. Y nunca dejes desarrollo personal en las manos de la empresa en la que trabajas. Y es cierto que hay ciertas empresas que son maravillosas en el desarrollo de carrera, pero hay otras que no tanto. Entonces, mi mensaje aquí es que te conviertas en un estudiante eterno. Que seas una persona con ese growth mentality, con esas ganas de aprender y que verdaderamente conviertas el desarrollo personal como algo totalmente tuyo. Que seas un estudiante eterno. Muy importante. Y obviamente, si tu empresa te ofrece esas posibilidades de aprender, pues maximiza de nuevo y aprovechalas al máximo. Pero verdaderamente el desarrollo personal es tu responsabilidad. Plan de acción. Muy importante. Tienes que saber dónde quieres ir. A dos años vista. A cinco años vista. Y aquí va muy ligado a estos dos puntos anteriores. Tu red de contactos y tu desarrollo personal. Porque si tú tienes claro qué quieres hacer. A dos años vista. A cinco años vista. Vas a trabajar en ese desarrollo personal. Y es más, tampoco esperes a que tu jefe o tu jefa diseñe este plan de acción o plan de carrera para ti. Sino que proactivamente, de nuevo, tu carrera es tu responsabilidad y proactivamente tengas una conversación de carrera con tu director o con tu directora. Y digas cuáles son tus ambiciones. A dos años vista. Cinco años vista. Con la intención de preparar un plan de acción. Con la intención de hacer tanto las formaciones o aprovechar la formación que internamente te pueda ofrecer la empresa como tú también a nivel personal. Y hay algunas empresas que también ayudan o subvencionan o ayudan parcialmente a los estudiantes a través de una financiación o incluso con tiempo libre para permitirles que estudien. Pero de nuevo, esa conversación de carrera no esperes a que tu director o directora la tenga o la inicie. Sino que tiene que salir de ti y tengas un plan de acción muy claro. Uno, dos, cinco años vistas. Puede ser a nivel de formación. Puede ser a nivel de mentoría. Puede ser a nivel de coaching. Puede ser también a nivel de incluso movimientos laterales. Muchas veces en los planes de acción solamente nos fijamos en las promociones. Pero también un buen movimiento lateral te va a permitir crecer a grandes pasos. Incluso si te cambias de país, y te lo digo por experiencia, a veces tienes que echar un pasito para atrás para poder echar luego tres pasitos para adelante. Así que ten una mentalidad abierta, ten una mentalidad de estudiante eterno. Y sobre todo, y este es mi último punto, pero no menos importante, más bien lo contrario, es la actitud. La actitud es algo muy importante que yo veo muchísimas veces, además en mi papel, a veces tanto de coach como de líder de empresas y entrevistando a gente que a veces encuentras a grandes personas con títulos académicos, títulos universitarios, pero que puedes decir que van a traer una energía negativa o son personas tóxicas para la empresa. Y también lo contrario, puedes ver a gente que a lo mejor no está tan preparada académicamente, pero te demuestran tener una actitud de estudiante, te dan una actitud de positividad y que van a encajar perfectamente en el equipo. Yo soy de la opinión que es a esas personas hay que darles la oportunidad, porque la actitud no se aprende, sino que si se tiene o no. Y por lo contrario, la parte académica o el conocimiento, todo se puede aprender en la vida. De hecho, todos hemos aprendido en la vida desde el primer pasito que dimos o cuando empezamos a montar en bicicleta. Nos hemos caído y nos hemos vuelto a levantar, ¿verdad? Hay una fórmula de actitud que la explica muy bien un gran compañero de profesión que es Víctor Coopers, que es la fórmula de la actitud. Tu valor como profesional o tu valor, si me apuras como persona, es igual a tu conocimiento, conocimiento, más tus habilidades, multiplicado por A, que es la actitud. Es decir, y como sabéis, en una fórmula lo que multiplica tiene mucho más peso. La A de actitud es el multiplicador. En esta fórmula de V es igual a C más H multiplicado por A, porque la actitud multiplica. Hagas lo que hagas, sea bien, porque estás en búsqueda de empleo, porque estás buscando una promoción, porque estás abriendo tu empresa o porque a largo plazo quieres liderar un proyecto. Ten una actitud positiva, porque en estas cuatro pasos que te he compartido en el episodio de hoy, tiene muchísimo peso la parte de la actitud y eso te va a hacer que tú tengas el futuro de tu carrera profesional en tus manos. Porque como dice Steve Jobs, si tú no trabajas por tus sueños, alguien te contratará para que trabajes por los tuyos. Muchas gracias por compartir este ratito conmigo. Espero que tengáis una excelente semana. Hasta luego y mucha suerte. ¡Gracias!